Rogelio Contreras Rojas, alias Lachelo Zafiro, murió una semana antes de cumplir su sueño de ser reina de la comunidad LGBT en la Feria del Azúcar de Juan Díaz Covarrubias, por el cual sería coronada este viernes 9 de junio por la noche. Ante su sorpresiva partida, su amiga más cercana, Juan Carlos Moreno, mejor conocido como La Mística, fue quien recibió la corona y la banda en su honor. Lachelo Zafiro murió días antes de la coronación de la Corte Real, con la que se dio inicio a la festividad anual del Azúcar en Juan Díaz Covarrubias, congregación del municipio de Guayapan de Ocapulco. Una semana apenas dejé el partido de este mundo y se fue con una ilusión que él iba a representar a nuestro género. Por mala suerte de destino, ella tuvo que fallecer, pero se fue con una emoción, una ilusión, que iba a ser la reina de LTV, pues ya otra Dios la tenga en su santa gloria. Pues la ilusión es representar a nuestra comunidad LTV, pues sí se fue con esa ilusión. Le dedico a él este honor, que lo represente también a él con el homenaje que le hicimos y Diosito lo tenga en su santa gloria. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Juan Gómez Martínez, realizaron este viernes la coronación de los Reyes de la Feria del Azúcar, que inició con este evento y tendrá este domingo 11 de junio el Paseo de Carros Alegóricos. En el evento se rindió un homenaje a quien sería la reina de la comunidad LGBT mediante un videoclip. Desde Juan Díaz Covarrubias, les informó para el Corporativo Imagen del Golfo, Santos López Heldo.